Bueno, Isco es un jugador, lo he dicho muchas veces, que está asentado en la élite, en la excelencia, y eso es muy difícil. Cuando digo asentado es que ya tiene continuidad en ese nivel de exigencia máximo y eso es complicado. Y lo ha conseguido a base de calidad, evidentemente, pero con la calidad no llegas y él ha conseguido seguramente tener una gran mentalidad. Y eso le ha hecho ser mucho mejor futbolista y actualmente está consolidado en ese nivel de jugador. Y como él os dijo ayer en la rueda de prensa, evidentemente lo mejor de Isco está por venir. No tengo ninguna duda. Con la ambición, la actitud, la mentalidad y la calidad que tiene, así va a ser seguro.